¿Qué es el impacto que tiene el conocimiento y en general los activos intangibles de una organización en el desarrollo de su propuesta de valor y posicionamiento que éste tiene en el mercado? Y es aquí donde entra en juego la gestión del conocimiento. En este libro, lanzado desde AENOR, hemos preparado una serie de contenidos que abordan los temas estratégicos, es decir, ¿para qué quiere mi organización gestionar el conocimiento? ¿Qué retos va a resolver? ¿Cómo se conectan los activos intangibles con el desarrollo de mi propuesta de valor y de mi posicionamiento en el mercado? Ese binomio conocimiento-estrategia va a formar parte de la esencia para el planteamiento de un modelo y de unas acciones que efectivamente resuelvan dolencias habituales relacionadas con el conocimiento, pero que tengan un reflejo y un impacto positivo en el desarrollo de los objetivos y de los procesos de trabajo de nuestro negocio. Y finalmente, daremos un recorrido por una serie de acciones e instrumentos específicos que pueden ayudarle al gestor de conocimiento o a la persona responsable de dinamizar estos asuntos dentro de la organización, un how-to, unas buenas prácticas de cómo conducir elementos relacionados con gestión de contenidos, con soluciones para socializar y facilitar la transferencia de conocimiento, acciones para estimular la apropiación de conocimiento externo, o incluso elementos tan fundamentales como la identificación de experiencias y aprendizaje que se puedan convertir en prácticas o en gérmenes de procesos de transformación y de innovación. Esperamos que lo disfrutéis.